¡Suscríbete al canal! Ya no sé disimular, ya no y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres viva la perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré a que suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires ¿Cómo te explico que no se va, no se va, no se va, ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, perdida la perdida Quédate otra vez, perdida la 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 perdida Gracias.